La Garta Fernández pica a Bocelli, pelotazo para Bocelli, va Bocelli, gol en contra, gol, 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 de estudiantes para mí en contra de Curbelo, la metió en el ángulo Curbelo, el uruguayo hace que se acerque a estudiantes, el pincha 1, gol de Cruz 2, Curbelo para mí en contra. Pero démosle la derecha, ya nos vamos a sacar con toda la serie de repeticiones, démosle la derecha a Bocelli, señor.